Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero estén muy bien tomando en cuenta todas las medidas de limpieza e higiene para cuidar nuestra salud y por supuesto quedándose en casa. Mi nombre es Iris Ondina Zanabria y me desempeño como docente en la Escuela Gracias a Dios de la Colonia La Estillera del Municipio de la Unión Departamento de Copán. Impartiré la clase de Ciencias Sociales de tercer grado y del tema que hablaremos es el sufragio. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Muy bien, niños y niñas. Les salió una serie de preguntas y espero estén listos a responder. Muy bien. Vamos a ver. Observan lo que tengo en mi mano. ¿Saben cómo se llama lo que tengo en mi mano? ¡Ah! Muy bien. Lo que tengo en mi mano es una papeleta. ¿Alguna vez la han utilizado? ¡Excelente! ¿En qué momento la han utilizado? Muy bien. Al momento de elegir el gobierno escolar. ¿Verdad? ¿Verdad que eso que ustedes han realizado se llama sufragio? ¿Y qué es el sufragio? ¡Ah! No se preocupen que lo vamos a ver a continuación. Muy bien. Déjenme decirles que ahora hablaremos de un tema muy bonito como es el sufragio, ¿verdad? Y su objetivo que describe el proceso del sufragio, ¿verdad? Bien. El sufragio es un derecho civil y constitucional a votar a cargos públicos que tiene derecho todo ciudadano de nuestro país. A continuación, les voy a mostrar un video donde pueden ver más sobre el sufragio y quiero que presten mucha atención y sean muy observadores. Sufragio, ¿te preocupan los asuntos públicos de tu país, de tu región, provincia, ciudad o pueblo? ¿Tienes una visión particular sobre cómo crees que debe gobernarse? ¡Adelante! Puedes participar. Todo ciudadano tiene derecho al voto, es decir, a elegir un representante que vele por sus intereses e inquietudes ante las instancias del gobierno. Tienes derecho de simpatizar por un candidato o un partido político y brindarle tu apoyo. Tú mismo, como ciudadano, puedes postularte para aspirar a un cargo público, integrar un partido político o ser parte de una iniciativa ciudadana para formar parte de un órgano de gobierno. El voto es secreto, es tu decisión y nadie más que tú debe saberlo. Ese también es un derecho. Bien, le daré a conocer algunas características como las que acabamos de ver en el video anterior, ¿verdad? Y que está en el siguiente orden, las vamos a ver a continuación. La primera, es un deber y un derecho, porque es la obligación de todo ciudadano, ¿verdad? Trasladarse en su centro de votación y ir a ejercer su voto. El siguiente, el voto es libre. Ninguna persona debe dejarse influenciar o manipular por otra persona, ¿verdad? Ni dejarse ver a sobrinar por ningún partido político. El siguiente, es el voto es secreto. ¿Por qué? Porque impide que otra persona pueda acompañarlo para manipularlo, ¿verdad? Y poder, ¿verdad? Conocer su voto. El siguiente, la siguiente característica que veremos. El sufragio es individual y personal. Porque a la hora de ejercer su voto, todas las personas tenemos el mismo valor. La siguiente característica, que es la siguiente, es universal. Porque es un derecho de ejercer su voto que tiene toda una población, independientemente de su color, su religión, su raza, sexo, ¿verdad? Muy bien. Creo que hasta el momento hemos visto cada una de las características y espero les haya quedado muy claro, ¿verdad? Veremos un video a continuación que nos muestra más sobre el proceso, ¿verdad?, de votación a la hora de ir a ejercer su voto, cada paso que se va dando, ¿verdad? Espero presten mucha atención y sean muy observadores. En las elecciones generales 2020, luego de haber instalado la mesa de sufragio y de estar listos para el día más importante de un proceso electoral, en esta elección, el horario extendido de votación será de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y la votación será diferenciada en dos etapas, por número de cédula de identidad. Primera etapa, personas cuyos números de cédula de identidad terminen de 0 a 4, de 8 de la mañana hasta las 12 con 30. Y segunda etapa, personas cuyos números de cédula de identidad terminen de 5 a 9, de 12 y 30 a 17 horas. La distribución de los votantes según el último dígito de la cédula de identidad no impedirá la atención de casos de votantes que no se presenten en el turno correspondiente. A las 8 en punto se dará inicio a la votación. Con el anuncio en voz alta del presidente de mesa, se inicia la votación. Para que todos los ciudadanos presentes en el recinto electoral sepan que esa mesa está aperturada. Organizarán la fila de electores cumpliendo el distanciamiento físico entre ellos. Uno de los jurados o guías electorales rociará alcohol en las manos de los electores para su desinfección antes de presentarse en la mesa de sufragio. El elector presentará y mostrará anverso y reverso de su cédula de identidad al secretario de la mesa de sufragio. El secretario verificará la pertenencia de la cédula de identidad y compararán los datos del mismo con los de la lista de habilitados. El secretario señalará en la lista de habilitados dónde debe firmar el elector. Luego, el elector se colocará tinta con un cotonete en el pulgar derecho para que éste estampe su huella dactilar en la lista de habilitados. Posteriormente, el presidente entregará la papeleta de sufragio al elector, mostrando que la misma no tiene ninguna marca, sosteniéndola de los extremos superiores. Luego, el votante pasará al recinto reservado a emitir su voto de forma secreta. Después de hacer su elección personal, saliendo del recinto reservado, depositará la papeleta de sufragio en el ánfora sin tocar la misma. Y luego, el presidente colocará el certificado de sufragio sobre la mesa para que el elector lo recoja. Documento que lo habilita con todos los derechos civiles. Luego que todos los habilitados en la mesa de sufragio hayan emitido su voto, o después de las nueve horas de funcionamiento de la mesa, el presidente, en voz alta, dirá, se cierra la votación, terminando así el tiempo de la votación. Observaron el video anterior? Espero les haya gustado mucho. Seguiremos aprendiendo más sobre el proceso, ¿verdad? Para ejercer el voto, aquí tenemos algunos materiales que se utilizan en mesa electoral, ¿verdad? Como lo es la cédula, que cada ciudadano la lleva para buscarse y encontrarse para poder ejercer su voto. Tenemos la tinta, que se le coloca en el dedo al ciudadano, que indica que hay autor. Aquí están unas papeletas de muestra, una en blanco y otra que muestra a algunos candidatos que representan a algunos partidos políticos. Pero, a la hora de votar, los ciudadanos marcan por el candidato que creen o les parece, ¿verdad?, correcto, y lo depositan en una urna, que es la que tenemos acá. Lo deposita el ciudadano, como lo vieron en el video y como ustedes lo realizan también en sus centros educativos a la hora de elegir el gobierno escolar. Como lo han podido observar, ustedes también han participado, ¿verdad?, en los procesos electorales y lo han hecho al elegir a un compañero para elección del gobierno escolar. Pero según la ley de nuestro país se les permitió elegir, ¿verdad?, a alcaldes, a diputados, a los presidentes o al presidente, ¿verdad?, son las personas que han cumplido su mayoría de edad, el cual es de 18 años, ¿verdad?, como el que tenemos en esta imagen, personas de 18 años en adelante. En este grupo hay personas, ¿verdad?, que no pueden ejercer su voto, como lo son los mayores de 70 años que están postrados en una cama, ¿verdad?, y no pueden trasladarse al centro de votación, como lo están en esta imagen, ¿verdad? Este señor, como lo pueden observar, que está acostado ahí, por supuesto, ahí no se puede mover a trasladarse y ejercer su voto, ¿verdad? También hay otras personas, como pueden observar en esta imagen, ¿verdad?, pueden ver las personas que andan bajo los efectos de alcohol, ¿verdad?, que muchas veces andan tomados en los centros de votación y ofenden mucho a las personas, la ley no les permite, ¿verdad?, poder ejercer su voto. También las personas que andan bajo los efectos de cualquier tipo de droga no les es permitido ejercer su voto, ¿verdad? El día de hoy hemos aprendido un tema muy interesante, el cual lo ponemos en práctica desde nuestra niñez hasta nuestra edad adulta, ¿verdad? Hemos aprendido que el sufragio es un proceso legal mediante el cual podemos nosotros elegir a nuestras autoridades, que sean escolares, municipales o nacionales, ¿verdad? Es un derecho que tiene todo el ciudadano de ejercer para el bienestar de una sociedad, ¿verdad? Ya pudieron observar toda la clase, ¿verdad?, que fuimos desarrollando el día de hoy y que ustedes me fueron ayudando mucho, ¿verdad? Les voy a dejar aquí investigándonos y la siguiente interrogante, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre del presidente del gobierno escolar de su centro educativo? Creo que ustedes todos saben ya, ¿verdad?, que lo elegimos a inicio de año, ¿verdad? Y saben el nombre de cada centro educativo, quién es el alumno o la alumna, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre del alcalde de su municipio? Y quiero que le pregunten a sus padres, ¿verdad?, ¿qué autoridades han electo a través del sufragio? Muchas gracias por la atención prestada en toda esta clase que hemos venido desarrollando, ¿verdad? Recuerden, te queremos ir estudiando en casa. Hasta la próxima y no se les olvide tomar todas las medidas de bioseguridad, ¿verdad?